¿Es este el lugar que he estado sueñando de sueño? Ay no, ay Contreras hizo pública que está atravesando la pérdida de su embarazo Hizo oficial que ya no está embarazada, que perdió a su bebé Surge la revelación más dolorosa de Ana Brenda La pérdida de su pequeño y su lucha por recuperarse No se crean, las decisiones que tomamos tienen consecuencias Tras meses de rechazar y desmentir las especulaciones Ana Brenda admitió que efectivamente estaba en estado Pero que desafortunadamente el embarazo no llegó a completarse Este desgarrador comunicado impactó a sus seguidores Quienes jamás imaginaron el sufrimiento por el que estaba atravesando la actriz en silencio Ana Brenda, reconocida por su personalidad firme y decidida, mostró su faceta más frágil Al confesar que esta pérdida ha sido uno de los instantes más complicados de su existencia No importa cuántas semanas tenía, la pérdida de un hijo es algo que nunca podré borrar de mi memoria Expresó en sus plataformas sociales, acompañada de un video en el que incineraba un papel que simbolizaba sus anhelos no realizados Lo más sorprendente de esta circunstancia es como los medios y la prensa han tratado el asunto de su gestación desde el inicio Desde el instante en que se unió en matrimonio, los rumores sobre su posible condición empezaron a difundirse sin compasión Cada evento, cada aparición en público, se convertía en una oportunidad para que los periodistas le indagaran si estaba en la dulce espera Fue desgastante y desolador No comprendían el impacto de sus acciones, reveló Ana Brenda, claramente conmovida Aparte del dolor por la ausencia, Ana Brenda ha estado enfrentando un trastorno gastrointestinal que ha impactado su existencia de forma considerable Esta afección, que le provoca hinchazón y molestias continuas, ha sido otro elemento que ha dificultado su rutina diaria La intérprete ha admitido que esta dolencia no solo le influye físicamente, sino también en su estado emocional Ya que la exigencia de tener que verse perfecta en la pantalla y en los eventos de gala, ha sido una carga bastante pesada No se trata únicamente del dolor corporal Es la carga de tener que satisfacer ciertos criterios de estética y perfección constantemente, expresó Ana Brenda A lo largo del tiempo, ha tenido que enfrentar observaciones sobre su peso, su silueta y su aspecto, lo que la ha llevado a experimentar momentos de ansiedad